Al oriente de la ciudad capital existe una modalidad para transportar a la ciudadanía. Ante la falta de autoridad para sancionar, aparecen los taxis que en realidad son automóviles particulares. La gente dice que somos piratas, pero no lo somos. Pirata es aquel, como ese señor, que está pintado como taxi, aparenta que es un taxi, y no lo es. O que trae el libre, o que trae el cópete de... Ese es un pirata, que no tiene la concesión para trabajar como taxi. Y nosotros somos, vamos a decirlo así para que se entienda, patito. Somos taxi patito porque nosotros podemos ser de cualquier color. Este tipo de transporte presta servicios en los alrededores del Cerro de la Estrella, en Iztapalapa. Bellavista y San Lorenzo, y Bellavista casi pegado a Periférico. O sea, si tú vas para allá arriba, para la 520, tú vienes de, vamos a decir, de Vicente Guerrero. Vienes a empezar, te bajas ahí en Bellavista. Nada más ves que la banqueta no hay entrada para carro. Te bajas y ahí caminas y adelantitas a la base. Estamos ahí nada más en donde están las bases. Por ejemplo, si yo ahorita que voy de regreso, paso aquí por la base que tenemos en Siracusa 254, con canal de Chalco, si no hay carro, pues ahí me formo y digo, el primero que salga, yo me lo llevo. Aseguran que por parte de la CETRAVI, les avisan de los operativos implementados por la Policía Capitalina y el Instituto de Verificación Administrativa. Esta modalidad al oriente de la ciudad capital ha crecido de manera incontrolable, ya que no hay presencia de las autoridades capitalinas. Lenin Gudiño, TBC Noticias.